¡Prepárense para todo! Manténganse imperturbables al momento de los diluvios y las tormentas de arena. Eludan con la gracia del viento a los infiernos, aún a esos de dimensiones grandiosas, perfecciónense, vuélvanse eternos eximios del arte de la conquista. El mundo es de ustedes y no habrá nada ni nadie por lo cual dimitir en tan preciada empresa. Y si en derredor arde y la mirada sesga o amenaza perecer ante tal resplandor, será momento de concebir la resurrección. Será el albor de las orugas. O continúan la búsqueda o claudican. El futuro siempre fue una simple decisión. Beban Tenerixir, expandan la conciencia, den forma a lo que sobra, porque nadie va a ser ustedes. sigan el brillo de los excesos por siempre, desde la sangre. desplazarse perseguir a la finalidad. doch que nadie va a ser ustedes. Gracias por ver el video